Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers Y ahora les quiero presentar las primeras imágenes de Transformers Masterpiece Ocular Max PC-21 Medicus o en otras palabras Fear Shade Y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes Bueno, acá podemos ver cómo es, esta es la única imagen que existe de esta figura que encontré Acá podemos ver en este mosaico a Fear Shade en su modo robot y acá en su modo alterno Una ambulancia muy similar al modo alterno de Ratchet Es una ambulancia Nissan Cherry Y acá podemos verlo transformado en un brazo precisamente para un Gestalt Y bueno, acá está precisamente en un Gestalt Decepticon, en este caso Bruticus Y bueno, esa era la imagen que quería mostrarle de Fear Shade, o sea Medicus Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao